Guillermo Samarripa, presidente de Amafore, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío de estar en el programa. Qué bien, qué bien que estés, sobre todo un día antes de esta feria de las Afores, Ciudad de México, en el Zócalo, que va a finalizar el domingo 21 de julio. A ver, ¿por qué es importante que jóvenes, medio adultos, terceros, sepan de Afores? Yo creo que es muy importante que toda la gente sepa, la edad no importa, como dices. El joven que viene saliendo de la universidad y está entrando a su primer trabajo, que sepa de Afores porque es el vehículo para que se retire dignamente en 40, 45 años. La gente que está en sus 30, 40, que está ya en una vida profesional más o menos establecida, creciendo en responsabilidades y también algunos ganando más, es importante que en ese momento entiendan qué es la Afore, qué les va a ayudar en su futuro y qué es el momento para empezarle a meter. Que la gente que está en sus 50, 60, que ya se acerca a la etapa de retiro, que entienda qué viene en esa siguiente etapa y qué tiene que hacer para prepararse. Desafortunadamente, mucha de la gente que llega a esa edad es demasiado tarde para empezar a cambiar conductas. Por eso es muy importante que la gente que viene entrando al mercado laboral sea consciente de su retiro, aunque sea algo muy difícil. Y sobre todo que lo ven, uy, en 45 años, esa generación que tiene una inmediatez todo el tiempo, pues será muy difícil de convencer para que lo haga. Pero sí o sí estamos metidos en un brete en México. Porque si de por sí, ¿cuánta gente de la tercera edad va a depender de esas Afores? O ya depende de esas Afores. Yo empezaría por un comentario. Estamos metidos en un brete, no en México, en el mundo. En muchas partes del mundo, la gente en edad temprana no ve su retiro como algo que tiene que empezar a trabajar en ello. Llámese países desarrollados de Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia. Pero es una condición humana, por lo que decía, la gente favorece la inmediatez. ¿Qué privilegio ahorrar para mi retiro o ahorrar para comprarme el último teléfono inteligente que tiene más capacidad, más velocidad, etcétera? Entonces, yo creo que este es un problema universal inherente a la raza humana. Y por ello debemos ser todos muy conscientes de educar a las generaciones que vienen, usar la escuela para que también ahí los eduquen, para empezar a construir el retiro desde temprana edad en la vida laboral. A ver, Guillermo, me quedé pensando mientras te escuchaba. Guillermo Samarripa, ¿no te parece que a los cincuenta y tantos, sesenta años, es muy joven la persona para retirarse? Porque la longevidad, sí, evidentemente ha cambiado. O sea, ya no estamos viviendo, ya no nos estamos muriendo a los setenta años. Ya estamos aguantando ochenta y tantos, noventas. ¿Qué opinas? ¿No te parece cincuenta, sesenta, los que todavía podríamos darle unos diez años más a estas personas? Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que hay algo que está cambiando justamente en estas generaciones, que estamos ya en los cincuenta, llegando a esta edad. Hace cuarenta años el modelo de vida era, yo entro a la escuela a educarme, secundaria, prepa, con capacidades generales. Luego yo me voy a una carrera, que normalmente en eso que estudiesen lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, llego a la edad productiva y después de ciertos años en edad productiva me retiro. ¿Hoy qué está pasando en el mundo? Gente que estudió una carrera acaba trabajando en otra cosa y a mitad de su vida laboral se mete a estudiar una tercera cosa y se reinventa. Gente en Estados Unidos, en Europa, que se retira a los sesenta y dos, sesenta y cinco años, lo que hacen es un retiro parcial. ¿Por qué? Porque quieren seguir trabajando para contribuir a la sociedad porque todavía sienten que tienen que aportar. Entonces lo que dices es bien cierto, estamos cambiando, este modelo lineal de vida ya no es el vigente. Creo que ya no. Entonces el retiro es una etapa quizás de reducir un poco la carga de trabajo, dedicarse a otras cosas donde yo pueda aportar valor, pero seguir contribuyendo. Un agente de sesenta y cinco, setenta años, yo estoy convencido que tiene la capacidad de seguir generando valor a la sociedad y no necesariamente tiene que retirarse. Es que además, Guillermo, pensemos lo siguiente con el público más inteligente de la radio y la televisión en México, contigo y conmigo. Si nos dijeran, miren, a los setenta años, setenta y cinco años, es el retiro en México, en lugar de los cincuenta y tantos, sesenta, pues digamos que vas a tener, perdón la frialdad, son números y es probabilidad, que vivas quince años, si muy bien te va, con el dinero de tu retiro, pero no cuarenta o no treinta. En las condiciones en donde si tú no tienes un retiro adecuado en número, en cantidad mensual y no te alcanza, no sufres tanto, si me explico, no son tantísimos años que te esperan por delante. Tú tocas un tema fundamental, la ecuación de cuánto me alcanza para mi retiro depende de en qué momento me voy y cuánto me queda. Entonces, si yo adelanto mi retiro, en promedio me quedan más años de vida y esa misma cantidad me va a aguantar con un menor monto mensual. Si yo pospongo el retiro, soy productivo más tiempo y mi etapa de retiro es más corta, esa misma cantidad de dinero me va a dar un nivel de vida mucho, muy superior. Y yo creo que la parte financiera es muy importante, pero yo de lo que he leído, lo más relevante es la parte emocional de las personas. Seguir aportando a la sociedad. Sí la parte económica es relevante, pero yo creo que para tener una sociedad pujante es muy, muy adecuado, que le hayamos cabida en el mercado laboral a gente que siga estando en buenas condiciones de salud, que siga produciendo después de los 60, 65 y 70 años. A lo mejor quieres meter a alguien más joven en el puesto, pero quédate con esa persona como asesor. Claro. O sea, sirven para mucho. De verdad. Miren, mi mamá tiene una institución que se llama Ancianos, los 60 Ancianos que producen. Gente de los 60 años, yo tengo 57, Guillermo, no sé cuántos tengas tú. 58. Bueno, imagínate que en 60 nos dicen, cuchale, ya no sirves para nada. Bueno, ella los recibe y hacen productos que le vende a Liverpool, por ejemplo, y se llevan su lana. Pero así duran 15 años trabajando ahí. Sí, están en perfectas condiciones. En las empresas ya no los quieren. Sí, sí, sí. Y lo que les ayuda también a estar en perfectas condiciones es que tienen algo que hacer. Y yo creo que hay áreas donde es más difícil que se queden, pero hay otras áreas donde se ve que gente entrando a 60, 70 años, siguen produciendo. Digo, hay una competencia de esta casa radiofónica que muchos de sus programas estelares son gente que tiene 70 y más. Claro. Y siguen siendo programas que aportan mucho. Vigorosos, pues. Vigorosos. Sí, sí, sí. Entonces, yo coincido en que el tema de la edad es un mito y la sociedad gana con la gente siguiendo trabajando y manejando su edad adulta de una manera distinta y no con esta mentalidad que hay en algunos países como en Europa. Los franceses dicen, es que yo quiero llegar a tal edad porque a esa edad el gobierno me va a mantener y yo ya no hago nada. Dices, oye. Híjole. No es un buen equilibrio. A ver si te mantiene la depresión que te va a dar de no hacer nada. Básicamente. Guillermo Samarripa, presidente de Amafore. No sabes la cantidad de preguntas. Empiezo. ¿Puedo retirar todo el dinero de Amafore, Guillermo? A ver, el dinero de la Afore tiene retiros que se pueden hacer antes de cumplir la edad y de empezar el trámite de retiro. Y son dos causas que supuestamente son emergencias. Una es el matrimonio, que yo no sé si sea una emergencia o una buena excusa para retirar dinero de tu retiro. La otra es el retiro por desempleo. Es como usar parte de ese ahorro cuando tengo un problema porque perdí mi trabajo formal como una llanta de refacción. Si no, el dinero de la Afore se puede retirar hasta que esté en edad de retirarme y que además el Instituto del Seguro Social o el Issste me hayan dado una negativa de pensión. Es decir, no cotice el tiempo suficiente y no soy elegible para pensión, pero ese dinero que está en la Afore es de la persona y se le va a entregar. Si tiene una afirmativa de pensión, entonces lo que corresponde es ver que te toca. Te toca la mínima garantizada o lo que tienes ahorrado es más de la mínima garantizada. Entonces te quedas con tu ahorro y ahí se vuelve la decisión un poco más compleja, pero esas serían las condiciones para disponer del dinero. ¿Qué pasa si un trabajador, porque le está pasando a mi papá, por acá te escriben de Puebla, no ha elegido a Afore? El sistema como está construido es de la siguiente manera. Cuando alguien se da de alta en el seguro social y tiene un trabajador formal, la empresa paga la seguridad social y dentro de eso da la contribución a la Afore. A ese número de seguridad social está ligado una cuenta de Afore. Lo que tienen que hacer las personas es ir y registrarse y decir, me llamo Guillermo Samarripa, esta es mi identificación tal, este número de seguridad social es el que me corresponde. Y en ese momento elijo, me voy con la Afore tal. Si alguien no hizo ese trámite, no importa, el dinero está en la cuenta vinculada a su número de seguridad social y en cualquier momento se puede acercar a una Afore y decir, estos son mi número de seguridad social, mi CURP, mi credencial de lector y con eso registran la Afore y ya la escoge. Pero lo que es importante para el auditorio, para la audiencia, es que ese dinero está en la cuenta y ahí se va a quedar. Lo que tiene que hacer la persona es apropiarse de la cuenta, decir, este dinero es mío y para que esté a su nombre y ya elija la Afore de su preferencia. ¿Cuáles son los beneficios? No sabes la cantidad de preguntas. Adelante. ¿Cuáles son los beneficios de hacer aportaciones voluntarias y cómo puedo a través de mi Afore? O sea, te quiero decir, Guillermo Samarripa, presidente de Amafore y al público, que nosotros como equipo teníamos de verdad unas 50 preguntas preparadas, ¿eh? Mira, ahí está, para que veas que no les cuento. ¿Que qué? Ustedes están mandando 120. De veras, y me dices, Guillermo, qué bien, ¿no? Qué bien que la gente se interese en este tema. O sea, es que es su retiro, es como, es la dignidad y la calidad de vida con la que vas a vivir los últimos años de tu vida. O sea, lo tienes que contemplar, se tiene que hablar de eso, no hay de otra. Claramente. Por acá te preguntan, ¿qué pasa si me Afore, qué pasa con me Afore si me muero? Porque yo soy soltero, no, mis papás ya no viven, no tengo hijos, solo tengo primos, ¿se los puedo heredar? Claro que sí. A ver, el tema de la gente que fallece es bien importante, igual que está el mes del testamento para que la gente en septiembre deje toda la parte de propiedades en orden. El tema de la Afore y demás cuentas en instituciones financieras es bien importante tenerlo en orden. designar beneficiarios, no necesariamente tiene que ser cónyuge o hijos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser primos, puede ser quien defina la persona. Entonces, yo creo que aquí lo que es importante crear cultura es que la gente, no solo con su Afore, con todas sus cuentas del sector financiero, tenga muy bien identificados quiénes son los beneficiarios en caso de fallecimiento. Bueno, vamos a tratar de irnos rápido porque, vale, mira, dice por acá, Fer, a la gente que, o sea, ¿de qué capacidades de trabajo se refiere? Yo tengo 65, soy gerente de costos, preparo mi carta de reemplazo, o sea, ¿tú hablas de obreros? No, yo hablo en general. En general, conozco gente de 70 años que está en perfectas condiciones para seguir trabajando mental, física, emocionalmente. No, no me refiero a obreros. Digo, entiendo a lo mejor que alguien de 65, 70 años ya no deba de cargar cierto peso siendo obrero, etcétera, etcétera. Pero fuera de ahí, pues puede darle el intelecto a la obra, dirigir a los otros. Lo que dice es bien cierto. Hay ciertas actividades que pueden ser más fácil que te quedes más tiempo y otras un poco más difícil o con ciertas variantes te puedes quedar. Pero lo que es muy importante es algo que mencionas en un comentario, es la gente que está bien puede seguir haciendo esto. No solo tomemos conciencia de ahorrar para el retiro, sino ser conscientes, creo yo, de nuestra salud, de nuestro bienestar, alimentación, otro tipo de dimensiones, para estar en condiciones de vivir una plena en la etapa de retiro. Raymond Ross, oye, Guillermo Fer, ¿cobrar un Afore? No, hombre, es un lío. Miles de obstáculos. ¿Sí? El tema es que hay que empezar por el Seguro Social. El Seguro Social me tiene que emitir ciertos documentos donde me dice que hay una negativa de pensión o que un agente es pensionado. Yo creo que aquí parte de lo que se está confundiendo es las distintas ventanillas. Ah, entonces la primera ventanilla sería el Seguro Social. Oye, yo ya tengo 65 años, tengo semanas, me quiero jubilar y el IMSS te va a pedir datos y después va a emitir un tema o negativa de pensión o la resolución de pensión. Luego también, por ejemplo, en temas de gente que no designa beneficiarios. Es que es lo que preguntan. ¿Se lo puedo dejar a mis hijos? Sí, pues el tema es que lo dejes, que a tu sobrino, que... Déjese dinero. A alguien herédalo. Cuando alguien muere sin decir quién son beneficiarios o sin testamento, se vuelve un lío por temas judiciales porque la gente dice, no, esto me corresponde a mí. Y otra gente dice, no, esto a mí. Y entonces entras a una controversia y la FORE lo único que hace ahí es hacerse un lado y decir, ustedes resuelvan si esto toma tres años, es su problema, pero yo no le puedo entregar el dinero a nadie que no sea legítimo dueño, en este caso acreditado por un juez. Oigan, lo pongo en palabras más sencillas frente a Guillermo Samarripa. Una herencia, un I.O. en una cuenta de banco. O sea, María Fernanda Familiar Villanueva, I.O., Guillermo Samarripa, ¿tú las traes? Si yo me muero es de Guillermo. Si yo no hago el I.O., se pierde mi dinero de esa cuenta. Y todo lo que yo he hecho en mi vida, dejárselo a mis seres queridos, es un acto de amor, es un acto de responsabilidad con ellos. Si no lo hacen, el mensaje que tú estás mandando, perdónenme mi francés, es que tu familia te vale madre. Perdónenme, pero que no te importa. Muy buen francés. Perdóname, buen francés, te vale absolutamente gorro tu familia. Cómo se queden, si se quedan sin dinero, con dinero, si se quedan protegidos, no protegidos, si les vienen a quitar la casa, si los corren. ¿Te importa un bledo? Eso es lo que tú estás diciendo. Es lo que estás diciendo. Yo he visto gente que tiene testamento y que con testamento todo claro, punto por punto, cuentas de banco, todo, todo, todo. Y aún así les ha llegado a tomar tres años poder distribuir todo aquello. ¿Contestamento? Ahora sin testamento, imagínate. Te preguntan, ¿el ahorro en la FORE puede llegar a bajar o tener pérdidas? Salvador Sánchez. El dinero de los trabajadores está invertido en muchas cosas. Bonos del gobierno federal, deuda de empresas, acciones de empresas en México y en el extranjero. De acuerdo a las condiciones de los mercados, estos valores pueden subir o bajar su precio. Entonces, lo que es muy importante aquí no es tanto si un día o de un mes a otro gana o pierde. Lo que es importante es ver la cuenta en el largo plazo. En el largo plazo hoy las Afores administran 6.25 billones de pesos. ¿Bi? Billones de pesos. De esa cantidad, más o menos 3.1 billones, 3.2 billones, son cuotas de aportación. La otra mitad son rendimientos que ha ganado ese dinero a lo largo de estos 27 años de cuotas de aportación. Entonces, el tema de los rendimientos en el largo plazo ha sido muy bueno. La tasa real por encima de la inflación de la FORE promedio es 4.5%, que es una buena tasa. Pero esto no quiere decir que siempre va a ir constante así, subiendo, tiene subidas, bajadas, subidas, bajadas. Entonces, así como no hay que ponerse muy optimista cuando en un mes nos va muy bien, en el mes pasado nos puede ir mal. Y para ello el recuento de este año, enero, febrero y marzo, buenos meses, plusvalías. Abril, una minusvalía horrible. Mayo a junio, muy buenas plusvalías, vas muy arriba en el año, pero tuviste un mes malo. Entonces, yo creo que a la gente debe entender que hay que ver esto en el largo plazo lo que va dando y no tener una angustia de un mes que hay una minusvalía. Oye, Guillermo, a ver, me vino una cuenta en mi cabeza que no sé si se valga. Dijiste, vamos a cerrarlo, 6 billones. 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. Perfecto. Eso es lo que hay en las Afores. ¿De acuerdo? ¿Cuántos retirados hay en México? Arriba de los 50 y tantos. Habrá unos 10 millones. ¿Cuántos jubilados? Unos 10 millones. Jubilados por el INSS. No tengo el dato. Deben ser 2, 3 millones de pesos. Pensionados hoy del INSS. Ok. ¿Cabría el numerito esto que me vino en lo siguiente? ¿Cantidad de población entre los 6 billones? No población total, sino gente que tiene una cuenta y una cuenta activa. Sería lo lógico. Sería lo lógico. El saldo promedio de la cuenta de Afore es aproximadamente 100 mil pesos. ¿Para cada quién? Para cada quien que tiene una cuenta de Afore. Ahora, en este saldo promedio, como dicen los que estudian estadística, el promedio siempre te esconde muchas cosas. Hay mucha gente que estuvo en la informalidad y que ha tenido 2, 3 trabajos formales que casi no cotiza, que seguro no tiene 100 mil pesos. Igual y tiene solo 5 o 10 mil pesos. Y hay gente que siempre está en la formalidad que tendrá un millón de pesos, no los 100 mil pesos. Entonces, también hay que reconocer que el promedio de la cuenta del sistema te esconde muchas realidades. A ver, vas a tener que regresar, yo creo que una vez a la semana, porque dice Guillermo Espinosa, Fer, Guillermo Tocayo, excelente tema, muchas felicidades. Mi suegro falleció, ¿cómo puedo checar en qué Afore está y cómo solicitar su estado de cuenta? Uy, ¿saben qué? Viene la Feria de las Afores 2024 en la Ciudad de México, en el Zócalo. Empieza el jueves, o sea, mañana 18 de julio y termina el domingo. Van a tener que ir muchos y si no, pues vente muy seguido, Guillermo. Encantado de estar aquí en el programa. Yo creo que la Feria de las Afores es una oportunidad para que la gente que tiene algún tema que quiera arreglar, vaya a la feria y arregle eso que tiene pendiente. Por ejemplo, ahorita que decían, con el dato del suegro del número de seguridad social y el CURP, en la aplicación de Aforemóvil se puede saber si hay una cuenta y dónde está. Ah, bueno, pues ahí tienes, Guillermo, ¿por dónde vas? Se puede empezar, Tocayo, pero yo creo que este tema de la Feria de las Afores es crear cercanía del sistema con la gente. Regresa mi querido Guillermo Samarripa, qué bárbaro, el mero, mero petatero de Amafore.